Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¿Y BTS podría visitar México, Perú y Argentina? Una chica me mandó esta imagen en la que se puede notar los colores de las banderas de México, Perú y Argentina. Aunque esto obviamente solo es una teoría, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que tenga algún tipo de mensaje oculto? ¿O sea simplemente una coincidencia? No perdamos las esperanzas. Y BitHit y Playz anuncian el lanzamiento de la comunidad de fans de Seventeen en Weverse. Seventeen es el artista más nuevo en unirse a Weverse. Weverse es una plataforma de la comunidad de fans global lanzado por VNX, una compañía de plataformas de entretenimiento que es una subsidiaria de BitHit Entertainment. BTS, TXT y previamente GFRIEND lanzaron comunidades en la aplicación. BitHit Entertainment realizó una sesión informativa corporativa el 5 de febrero. En el evento, el CEO Len Sojun compartió que la compañía colaborará con más artistas de Corea y del extranjero que no forman parte de BitHit Labels. Él declaró, para el primer caso de esto, el grupo de Playz Entertainment Seventeen se unirá a Weverse. Playz Entertainment confirmó esto con la siguiente declaración. Hola, este es Playz Entertainment. Nos gustaría hacer un anuncio sobre la apertura del servicio de Weverse de Seventeen. La comunidad global de fans de Seventeen, Seventeen Weverse, está programada para ser abierta a principios del 2020. Podrán comunicarse estrechamente con Seventeen y experimentar una variedad de contenido a través de Seventeen Weverse. Haremos más anuncios con respecto a la fecha de apertura y otros detalles. Enviaremos nuestro agradecimiento a Karat y apreciamos su continuo amor y apoyo hacia Seventeen. Gracias. Anteriormente, en enero, se informó que BitHit Entertainment estaba en proceso de adquirir Playz Entertainment, a lo que BitHit respondió en ese momento, aún no se decide nada. Y las agencias de BitHit comparten planes de debut para tres nuevos grupos. BitHit Entertainment ha revelado planes futuros para varios grupos nuevos. El 4 de febrero, BitHit Entertainment realizó una sesión informativa corporativa para discutir los planes futuros de la compañía. Durante la sesión informativa, el vicepresidente, Shin Jong-hai, anunció que BitHit Entertainment planea debutar un nuevo grupo de chicos en 2022. Además, el CEO de Sears Music, Seo Soon-jin, compartió que el grupo de chicas, resultante de la audición global, un proyecto de colaboración de CBO, Chevron Officer, de BitHit, Min Hye-jin, que se formó y debutará en 2021. Entonces, Sun-jin también mencionó a G-friend, que recientemente hizo su regreso, y la agencia que crece para convertirse en la agencia número uno para grupos de chicas, a través de la sinergía con BitHit Entertainment, después de ser adquirida el año pasado. El vicepresidente, Choi Jung-hyuk, de Belfit, una empresa conjunta entre BitHit Entertainment y CJ eAnim, reveló el objetivo de la compañía de hacer que el K-pop sea convencional, y su visión de trasplantar el sistema de entretenimiento del K-pop al mercado global. También anunció el plan de la compañía para debutar a un grupo de chicos multiculturales en 2020, como el primer proyecto de Belf hacia sus objetivos. Estén atentos a más noticias como esta. Y hay un nuevo video de realidad aumentada en el Connect BTS de Seúl. Para poder ver los videos en la exposición de Connect BTS en Seúl, necesitas tener un Samsung Galaxy y descargar la aplicación Galaxy R Descent. Y hay nuevos productos de BT21 para Line. Y esta es una actualización del Instagram de Billboard Corea por el nuevo récord de BTS en la lista de Top Social. Y esta fue una actualización de Instagram de Sony Studio con la tipografía que hicieron para Ego. Y Kwan Jojo va a sacar la segunda colección de tazas de BTS. Será un set de tazas rosa y lila, parte de BTS Series The Colors. La venta comenzará el 5 de febrero online y en físico. Y en una encuesta nacional de imagen de Corea del Sur realizada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, el Servicio de Cultura e Información. La pregunta fue, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en Corea? Mon Jaín, presidente de Corea del Sur, 7.9%, 2, 5.5% BTS. En la encuesta participaron 8000 personas en 16 países. Y SBS News informó sobre el comeback trailer Otro Ego de BTS. El segundo comeback trailer Otro Ego tiene una atmósfera colorida y animada. Diferente a Black Swan lanzado anteriormente en el MV, J-Hope con su energía canta que no fue fácil convertirse en J-Hope de BTS, pero que todo fue una elección del destino y que continuará siguiendo su camino. Los fanáticos dicen que incluso, si es solo un avance, no pueden dejar de escuchar la canción y que están esperando mucho el nuevo álbum. Y Yungi hizo este post, Joby me dijo que lo publicara, así que lo estoy publicando. Y las preórdenes de Mapo de Soul 7 por ARMY en China han alcanzado 571,283 copias. Esto rompe el récord de malls, que es el monto total de ventas de persona, y es el pedido de preórdenes más alto de China para un artista coreano. Y aprende coreano con BTS, los nuevos planes para Beat Hit. El 2020 será un año en el que BTS regrese para demostrar su popularidad, pero también ha habido muchas sorpresas para los grupos de Beat Hit y futuros proyectos de los idols. Además, el tour de los chicos promete ser mucho más interactivo. En una conferencia, el cocio de Beat Hit, Lenzo Jun compartió los planes que tiene la empresa para innovar su oferta dentro de la industria del K-pop. Y a continuación te cuento por qué. Sabemos que BTS ha logrado derribar las barreras del idioma con su música. Sin embargo, nada como entender lo que los idols dicen. Por ello, Beat Hit planea un proyecto donde podrás aprender coreano de la mano de los 7 chicos. Serán como una especie de clases virtuales. Sobre su tour se habla que habrá varias zonas especiales de juegos y si decides viajar a Corea o a otra ciudad de la gira, habrá un hotel temático, las famosas pop-up stores y exposiciones sobre el grupo. También se habló sobre un drama inspirado en BTS, así como el debut de grupos femeninos y masculinos durante este año y el 2021. Aprender coreano con BTS estará disponible en marzo, pero aún no hay detalles al respecto. También habrá más distribución de su mercado oficial en Estados Unidos y Japón, con el fin de que ARMY pueda tener más acceso a todo lo referente a BTS. Y Tony de American House Live se disculpa por la controversia pasada con BTS. Un viejo amigo de BTS, Tony Jones, se disculpó recientemente por una controversia y explicó su versión de la historia. En 2014, BTS protagonizó un reality show, American House Live, en el que viajaron a Los Ángeles para aprender más sobre el hip-hop y la cultura de Estados Unidos del hip-hop. Uno de los miembros de BTS fue el rapero Tony Jones, quien ahora se describe a sí mismo como compositor, diseñador de ropa y actor en Twitter. Mientras estaba en el programa, Tony formó un vínculo dulce y memorable con los miembros de BTS, especialmente con Jimin, a quien apodó Chim Chim. Desde que la filmación de American House Live concluyó, Tony se ha reunido con los chicos al menos dos veces. Una fue en 2015 durante su viaje a Corea, y la segunda reunión ocurrió en 2016, en un restaurante cuando BTS estaba en Los Ángeles para la KCON. Al principio, muchos fanáticos consideraron que Tony era parte de la familia de BTS, pero la relación entre él y ARMY se agrió después de una reunión de fanáticos mal manejada. Tony fue acusado de usar el nombre de BTS para influir y aprovecharse de los fanáticos luego de su evento organizado en Los Ángeles, pues una reunión violenta de ARMY llevó a la cancelación del evento y a Tony también. El 3 de febrero, Tony explicó su versión en un video con FO Squad K-Pop, y él dijo, El nombre de esta reunión llevó a algunos fanáticos a creer que BTS estaría involucrado de alguna manera, entonces creo que cometí un error al llamarlo ARMY, entonces creo que fue un error que la gente sentía que estaba trabajando y aprovechándome de cierto grupo. Tony explicó que había llamado a su reunión ARMY Party no para aprovecharse de BTS o ARMY, sino porque muchos fanáticos eran fanáticos de BTS que lo conocían de American Host Live, entonces para mí tenía sentido porque son ARMY que me siguen y eso vino de eso, ya sabes, pero debería haber dicho que es una fiesta donde saldríamos a vibrar, a realizar y esto y aquello. El otro problema que los fanáticos tomaron en el video fue que no fue gratis, se cobraban paquetes de administración que variaban en precio, creo que mucha gente tuvo problemas para cobrar los precios de los boletos, ahí es donde comenzó, teníamos diferentes paquetes, precios de boletos, donde algunos eran muy caros, pero creo que lo que mucha gente no sabía era no sé cuánto tiempo, creo que en un año mi marca habría estado fuera en ese momento, todos los que compraron boletos más altos recibían ropa, ya sabes, camisetas, sudaderas, cosas así, el precio más alto del boleto fue obtener una chaqueta de cuero real, para mí fue desafortunado continuó, por eso lo cancelamos, ya sabes, porque no queríamos que nadie pensara que teníamos mala voluntad, siempre ha sido amor y positividad. Después de explicar su versión de la historia, Tony se disculpó por cómo se manejó todo el incidente, una cosa que quiero decir es que me disculpo, lamento haber manejado de esa manera, fue mal manejado, y nosotros simplemente manejamos mal la situación, nos disculpamos y personalmente me disculpo, definitivamente no quiero lastimar a nadie, ni hacer que nadie se sienta mal, ¿y tú qué opinas sobre esto? Y BDVT revela su último consejo para mantener una cara seria durante las sesiones de fotos, la familia BitHit Entertainment se reunió en una sesión de fotos que todos habían estado esperando, específicamente con la incorporación de TXT, con todos en un solo lugar fue tan divertido como se esperaba, como no podía parar de reír, BDVT compartió su último consejo para el manejamiento de expresión facial que necesitaba, cuando el fotógrafo les pidió a todos que se miraran sin tener conversaciones, solo quedaba una opción lógica, en cambio comenzaron a reír a carcajadas, con Lee Hyun y J-Hope siendo los principales llenos de risas, no pudieron resistir todo el impulso que J-Hope se preguntó por qué estaban riendo en primer lugar, Lee Hyun se volvió hacia él y simplemente respondió riéndose, como estaban haciendo reír a todos los demás, también B intervino para decirles cómo mantener sus expresiones faciales en su lugar, en su experiencia B aprendió la mejor manera de evitar reírse, la clave aquí es no mirar a tus propios miembros, dado que al mirar a los ojos, él se reía al ver sus caras divertidas, o recordar un momento divertido, es mejor evitarlos por completo, para probar su punto, B apuntó a la vista a RM y a Jung Jung, mientras hacía la juguetona expresión facial que necesitaba, B señaló a Jung Jung, mostrando cómo se pudo mantener en el personaje, después de estar cerca de BTS durante tanto tiempo, B sabe cómo mantener la cara seria cuando lo necesita, y los fanáticos se dividen sobre si BTS debe o no actuar en el Super Bowl, con BTS convirtiéndose en una sensación mundial, muchos tienen curiosidad hasta dónde pueden llegar, en términos de presentaciones, ya se han presentado en varias presentaciones de estadios, con entradas agotadas en todo el mundo, por lo que es natural que los fanáticos se pregunten, si alguna vez actuarán en algo tan grande, como en el medio tiempo del Super Bowl, la NFL mencionó anteriormente, que invitar a BTS para el espectáculo de medio tiempo, podría convertirse en gran parte de ayuda, al juego expandirse a nivel mundial, Forbes menciona que BTS es el único nombre, que ha tenido un gran impacto, en las listas globales de Estados Unidos actualmente, solo hay unos pocos músicos con alcance global, y más fanáticos internacionales que estadounidenses, en este momento solo hay un nombre, que se ajusta perfectamente a esta descripción, Shakira una de las artistas del espectáculo de medio tiempo, del Super Bowl en 2020, declaró, el Super Bowl es un evento muy estadounidense, tan americano como puede ser, también será un recordatorio de la herencia de este país, que es uno de diversidad, y es por lo que celebramos el domingo, hacer que BTS actúe en el escenario, con otros artistas conocidos, podría ser un momento histórico en la historia musical, pero también presentar al deporte, a millones de personas en Asia, sin embargo algunos fanáticos tienen una opinión diferente sobre esto, ya que sienten que para un deporte que es tan estadounidense, BTS podría no ser el rendimiento que la audiencia está buscando, incluso con una generación que acepta más la cultura, sienten que seguirá siendo una multitud difícil de romper, y el odio será inevitable, otros también sienten que BTS todavía tiene muchos más objetivos por cumplir, y que la etapa del Super Bowl, no es algo de lo que se debería preocupar, algunos también creen que esta actuación nunca sucedería, ya que la mayoría de los artistas para el espectáculo, son aquellos que se ajustan al grupo demográfico deportivo, ¿qué piensas sobre esto? ¿piensas que BTS sería adecuado para el espectáculo de medio tiempo? por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 40 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Map of the Soul 7, y si estás viendo este video en directo, puedes donar para el proyecto de BTS, en el superchat, eso haciendo click en el botón cuadrado de pesos, faltan poco más de mil, así que posiblemente mañana o pasado mañana, esté regalando este álbum, y un fanático de BTS revela que los fanáticos maliciosos de Ag Guy, han estado apuntando a Jimin, un fanático de BTS ha revelado detalles internos, sobre ataques sistemáticos de fanáticos maliciosos de Ag Guy, que son fanáticos de un miembro de un grupo, pero que no les gustan los otros miembros, dirigidos a Jimin que han causado un gran revuelo en línea, el 4 de febrero un fan declaró en Twitter, que ella está publicando mensajes de chat, de fanáticos maliciosos que participan, en un ataque sistemático, el fanático continuó diciendo, el odio da paso a más odio, y debemos ser conscientes que al final, BTS tiene efectos negativos en su conjunto, debemos ser conscientes de esto, e intentar esforzarnos, por adoptar una actitud positiva, espero que los miembros de BTS, ya no sean atacados intencionalmente, el tuit continúa, recibí capturas de pantalla de mensajes de chat, de fanáticos maliciosos, 41 fanáticos se mudaron con frecuencia a salas de chat, y utilizaron comentarios maliciosos y terror, la actuación de Black Swan apareció, y Doxet al escritor del artículo para que se elimine, el siguiente artículo de Ozen fue editado, dos horas después de la publicación, y eliminaron toda mención de Jimin, los fanáticos maliciosos también han interferido, con la votación de los programas de premios, y se apiñan en artículos sobre los miembros, para escribir comentarios maliciosos, la captura de pantalla del mensaje de texto, muestra que los miembros de la sala de chat, publicaron enlaces de los artículos de Jimin, los extractos incluyen, por favor solicite ayuda para eliminar este artículo, deben estar locos, cómo pueden llamarse a sí mismos reporteros, después de escribir esto, qué opinas de esta situación, y Jin le juega una broma a Jungkook por venganza, BTS ha demostrado que son unidos, y tienen gran amistad, la venganza es dulce, y Jin lo sabe muy bien, el idol decidió regalarle al fandom una selfie donde salía, acompañado del magne, sin embargo la foto no fue la que se esperaba a ARMY, pues Jin decidió bromear con Jungkook, y le tapó la cara con un sticker, sabemos que Jin es un chico que es muy seguro de sí mismo, y suele bromear con la apariencia, pero más allá de brillar en la foto, pudo haber sido una pequeña y divertida venganza, pues hace tiempo su compañero lo ocultó en una foto, al ponerle la mano sobre el rostro, las ARMY piensan que esta broma es adorable, incluso compartieron algunos memes sobre la foto, sin duda Jin no perdió la oportunidad, y fue muy paciente para poder darle una cucharada de su propia medicina a Jungkook. Bueno eso fue todo por este video, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse como siempre para más videos como este, y compartan este video con sus amigos, ¡Añoo! ¡Suscríbete al canal!